Os presento el vehículo de nieve definitivo y con más estilo del mundo, el Polar Porsche del equipo Valkyrie. Preparado por el ingeniero de Lotus, Kiron Bradley, y tomando de base un Porsche 356A del año 1956, este vehículo es capaz de desplazarse por la nieve sin ningún tipo de problemas. Ha sido preparado para la piloto René Brinkelhoff del equipo Valkyrie para una expedición en la Antártica. ¿Qué os parece os moraría dar una vuelta en él? Gracias por ver el video.